Hola a todos, les quiero recordar que este próximo 15 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde van a haber pruebas gratuitas para el COVID-19 aquí en el Centro de Eventos del Condado de San Mateo, localizado en el 1346 Saratoga Drive. Por favor, hagan su cita una vez en projectbaseline.com. Gracias.